Hola chicos, bienvenidos a un nuevo juego. Hoy estamos en The Two Back Rooms. Es un juego de terror que trata... Dios de mi vida, me está dando mucho más río porque no tiene cara encima esta persona. Este juego, básicamente... Uy, Dios, creo que todos somos iguales, somos estas personas extrañas. Este juego trata de que durante la mañana estás en unos pasillos extraños que son muy normales. Y durante la noche empiezan a aparecer bichos extraños. Y con eso, bueno, básicamente quiere decir que tenemos que sobrevivir. Así que ahí hay alguna cosita que no sé qué es esto. Realmente, no sé qué hay aquí en el parque. Find the Exit. No sé si eso es lo que hay que hacer ahora. Realmente, chicos, no sé cómo se juega este juego porque no tengo ni idea. Pero sabía que querías que trajera... Dios de mi vida, esto me está recordando a SFP 3008. Para el que no sepa lo que es, es un juego en el que estás en un Ikea y te vienen a atacar los trabajadores. Entonces, realmente no sé qué es lo que haya que hacer en este juego. Porque hay como enchufes en las paredes. Están personas corriendo. No entiendo por qué corro yo más lento que los demás. No sé por qué. ¡Uh, uh, uh! Ahí hay oscuridad. No me gusta, pero bueno. Como todo el mundo va para acá, vamos a ir nosotros también. No, no, no. No vamos a ir porque acá desaparece esa persona. Si vemos que desaparecen, nos vamos. Vale. No entiendo qué es esto. Es como una cámara o algo. No puedo asaltar tampoco. Bueno, el caso es que... Cuando viene la noche es como que aparecen criaturas extrañas y me da mucho manrollo. Este tipo de cosas. La gente está viniendo conmigo, no entiendo por qué. No tengo la solución yo, pero bueno. Yo creo que es más bien como teamwork, ¿no? Es como que todos tenemos que trabajar juntos. Vale. Voy a ver si consigo encontrar la salida. Porque es lo que ponía en aquel cárcel. Este hombre está yendo... ¡Wow, wow, 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 wow! El caso es que esto dice que hay que encontrar la salida, pero yo realmente no sé dónde puede estar esa salida porque todos los pasillos son iguales. Entonces, no entiendo. Y tampoco quiero ir sola, pero es lo que toca, ¿no? Básicamente. Estoy escuchando como voces. No sé yo. Vale, esto no tiene salida. Bueno, chicos, no sé muy bien de qué va. Lo he visto como que es uno de los mejores juegos de terror que tiene Roblox. Realmente tiene buenos gráficos y todo eso y parece que es entretenido, pero... Como que... No lo veo con tanto sentido. Y sé que... A lo mejor... Wow, una persona. Y sé que a lo mejor, de un momento a otro, las luces se van a apagar de golpe. Y que esto no va a tener buena idea. Me está persiguiendo una persona. Como cualquier cosa. Vale, aquí hay gente. Parece una bailarina de ballet. Con esa ropa. No encuentro ningún lugar convincente que pueda pensar que es la salida. Solo sé que hay oscuridad como rara y hay pasillos súper largos. Entonces voy a intentar buscar... No aquí ni nada. Es que son todos los pasillos iguales, básicamente. Entonces no tengo ni idea si es que haya que ir a un lugar determinado. El caso es que... Si pasa lo que pase ahora... Es decir, puede pasar... Vale. Cualquier cosa y estoy sola. Porque esa persona se va ahora... Bueno, ha venido otra por ahí. Y ahí parece ser que hay más gente concentrada. No sé, yo... Yo estoy... Vale, ya hemos vuelto todos. No hay salida. Porque yo ya he registrado por allí y por ahí. Si queda miedo por aquí, aunque duro mucho que vaya a haber nada. No hay nada. Bueno, chicos. Pues entonces vamos a irnos con toda la people. A ver qué pasa con estos calvos. Bueno, ¿qué digo? Yo también soy calva. En el juego. No realmente. Y tampoco mi skin es calva, así que... ¡Calvo! Gracias a Auronplay por ese momento tan glorioso. Vale, chicos. Si hay ni nada... No entiendo por qué... Vale, no hay nada. Entonces por eso no queréis ir para allá. Perfecto. No sé si por aquí hay algo. El caso es que estoy sola de nuevo. Wow, un momento. Estos pasillos no tienen luz tampoco. ¿A quién hemos venido antes? Vale. Vale, ahí viene una persona. No estoy tan sola. ¿Por qué hay un pasillo? Creo que ahí ya ha pasado antes. Eso no tiene pinta de salida. Pero bueno, vamos a ir para allá. La oscuridad is good. Creo. Wow, 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 wow. ¿Por qué hay tanto espacio tan oscuro aquí? ¿Deberíamos de venir para acá, chicos? ¿Qué creéis? Yo no tengo ni idea. Pero el caso es que por aquí no hemos venido antes, así que... ¿Vamos a ir primero para allá? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ya, bro, pero el caso... ¿Por qué corre más que yo? No lo entiendo. Sí, lo sé. Yo también estoy mirando para atrás, ¿vale? Vale, tenemos la costumbre de que corremos mirando para todos lados. ¿Por qué me da a mí que estamos de nuevo en el mismo sitio? Simplemente nos ha hecho dar como una pequeña vuelta y ya está. Pero el caso es que no me hace... Uy, qué susto me ha dado. No me hace mucha gracia el tener que estar... Uy, uy, uy. Entre tantos... ¿Qué es esto, bro? Vale, pues hemos encontrado la salida. No sé ahora qué tenemos que hacer o qué. Vale. Hemos tardado 6 minutos y 52 segundos en salir. Entonces yo creo que a lo mejor es eso, ¿no? Que tienes que encontrar la salida. Pero... Es como que... Ah, stage 1. Vale, ahora tenemos linternas. Vale, aquí es cuando empiezan a salir cosas raras. No me quiero separar mucho del grupo. Vale. Vale, brothers. Escucho rollos. Porque mami que ahí va a haber algo. Bueno, mejor no dejar... Uy, 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 uy. Es que no me gusta, chicos. Estoy muy cansada. ¿Qué viene conmigo? ¿Qué viene conmigo? ¿Qué viene conmigo? Estoy cansada. Ya no sé, cojones. No, 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 no. No jodas que va a venir a por mí el men. Vale. Va por ese pavo. Perfecto. Es como un calvo, pero totalmente oscuro. Ah, qué susto, me has pegado el coño. Es un calvo. Creo que no hay nada más que calvos oscuros, así que no sé si vaya a haber alguna cosa interesante. Uy, uy, Dios. Coño, qué susto. Ay, bro. Ay, bro. Que lo va a matar. Que lo va a matar. Que lo mata, que lo mata, que lo mata, que lo mata, que lo mata. Y ya viene conmigo. ¿Qué es lo que los cojones? ¿Calvo? ¿Vendrá por mí el calvo? Vale, calvito de mis amores. Yo creo que no deberíamos alejarnos mucho porque estamos solos, te recuerdo. Y si nos matan, no sé qué cojones va a ser de nosotros. El caso es que ahora hay que encontrar la salida con calvos negros y tengo miedo. ¿Eh? Bro, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos! Bien, un minuto y cincuenta segundos. Y es que no nos han hecho ni daño los calvitos, así que maravillosos, chicos. Vamos a ver qué nos espera ahora. Espero que haya alguna cosita más que solamente esos calvos negros. Porque quiero ver más cosas. Quiero salseo. ¡Oh! Dios... Long beam. They are un predictable. ¡Uy! ¿Y estoy sola? No, bro. No, 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 no. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Yo, yo quiero a una persona, por favor. ¡Ay, chicos! Es que estoy sola. No se puede creer. Pues toda, pero que muy mal rollo. ¿Estoy sola? Quiero ver. Estoy sola. Estoy totalmente sola. ¿Qué hago? Espero a ver si viene alguien y vamos o cómo. Es que... Es que no me fío. Bueno, ahora, chicos, vámonos. Uf. Que no hay nada, ¿no? No, no veo. Esto me pone que muy de los nervios, la verdad. Vale, bro, por favor, dime que viene alguien. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? No jodas, no jodas. No, bro, no. Escucho algo detrás mío. Vale, no escucho nada. No veo absolutamente nada. Simplemente veo la calumbre de la linterna. Yo creo que vosotros veréis más o menos lo mismo. Voy a subir la iluminación al tope para que no haya problemas. El caso es... Es que suena muy heavy. Chicos, increíble. Para hacer un juego de Roblox está súper bien hecho. ¿Qué cojones suena, colega? ¿Qué cojones suena? Estoy muy tensa, muy nerviosa ahora mismo, chicos. No sé qué coño les vaya a parecer, pero el caso es que o bien he sido la única que ha salido, o bien... Es que, chicos, no puedo permitirme ir sola. Es que me pone muy de los nerviosos, lo juro, ¿eh? O sea, yo sé que queréis que juegue juegos de miedo y tal, pero es que una cosa es que yo juegue un juego con otras personas y otra cosa es que yo juegue sola. Porque es como que... Más chungo. ¿Qué hago, bro? Vale, se acabó. Vamos a continuar, por favor. Quiero continuar. Es decir, no quiero quedarme aquí para nada. Quiero continuar, pero... Es que si esto implica... Sí, sí, no, 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 no. Iba a decir, sí, sí, no me encontraba salida, pero no, no, no encontraba salida. ¿Qué es esto? Es que, te lo juro que... Porque es que no me fío, porque sé que me ha entrado algo por la puerta y no quedo problema. ¿Qué pone aquí? Log, no sé qué. Still not contact. Muy bien. ¿Y qué cojones hago yo con esto? Es que tengo un grave problema y es que no sé a qué me enfrento. Entonces, si me aparece un bicho extraño, que no sé lo que es, porque vale, si me dices que son solamente los calvos oscuros... Pues te... Coño, te digo... Te digo que me da pela, sabes, un poco, pero... Joder. Si hay algo más. Vale. Pero, no sé, no sé, no sé, estoy muy nerviosa ahora mismo. Ay, estoy escuchando algo. Si me están diciendo que son impredecibles, lo que sea que haya. Coño, me he pegado un susto con la puta... Eh, sigo sola. Vale, 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 vale. Uf, girar una esquina. Me ha pegado muchísimo a las tuberías. Ay, pero... No, 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 yo voy a mí esto ya. Son varios pasillos y aquí me puede aparecer cualquier puto bicho. Vale, voy por aquí. No, tío, más pasillos no, qué asco, cojones Vale, pensaba que eran otros pasos No, no, tío, no, tío, no, 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 no Que va a haber un zombi o alguna mierda esta, por favor, tío, qué asco No, 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 lo escucho muy cerca Chicos, chicos, lo que sea que haya, va a estar por aquí Ay, Dios, por aquí No tengo nada pegado al culo, ay, Dios No, 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 por aquí Tengo dos pelas en contra de eso De punta, colega Vale, chicos, vamos a dejar el juego aquí porque No hay más bichos nada más que los calvitos oscuros Así que ha estado muy bien el juego Las cosas como son, asusta bastante Está chunguito, te pone tenso Y si queréis que lo continúe, nada más que tenéis que dejarlo en los comentarios Pero tengo como otra lista, igual que la lista que hice de juegos realistas Tengo otra para juegos de miedo Y la verdad es que puedo jugarlo si queráis Si queréis que repita esto, lo repito Pero de momento vamos a dejarla aquí Porque está muy bien Pero, como os he dicho, quiero jugar otros juegos Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!